¿Qué estamos reclamando nosotros desde acá de Buenaventura? Estamos reclamando a que se desmonte ese paquetazo que va en contra de los derechos del pueblo colombiano, el cual se profundiza en las comunidades étnicas de la región del Pacífico. Que se pueda desmontar todo aquello que es la acera, los derechos del trabajador, que es la acera, el derecho a la educación, que es la acera, en últimas, el derecho a vivir una vida digna y con bienestar en el territorio. Frente a eso se hace necesario que el gobierno nacional pueda garantizar los derechos que tenemos los pueblos que habitamos en la región del Pacífico, como por ejemplo, el derecho a la consulta previa, el derecho al ejercicio del gobierno propio a partir de las autoridades propias que tienen los pueblos indígenas y que tenemos el pueblo negro que estamos acá en Buenaventura y en el Pacífico. Entonces, en ese sentido, estamos exigiendo desde acá, desde el territorio, y sobre todo queremos hacer énfasis en que se pueda implementar el acuerdo de paz. Dentro de ese acuerdo estamos haciendo el llamado que se pueda priorizar el acuerdo étnico, el cual nos costó políticamente a los pueblos indígenas y al pueblo negro poder lograr un acuerdo étnico a partir de lo que nosotros somos, sentimos a partir del territorio y sobre todo a partir de lo que necesitamos para seguir avanzando en la construcción de un modelo propio de bienestar colectivo.